Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inés Arcinegas Taxco. Hago parte del grupo de GEMPASS en Bogotá. A mí me gustaría conocer el diagnóstico inicial de estas personas que hacen parte de este proyecto, para ver cómo es que ellas vienen, cuáles son sus anhelos, sus heridas, sus deseos. Ser así como el hecho de escuchar, de una escucha activa, hace con que también yo me sienta solidaria con ellos y haga parte también de este mismo proyecto. Sí, yo diría que es la visión de personas inseridas en la sociedad colombiana y como ciudadanos buscan espacios para resignificar su sentido de vida y donde es posible esa fraternidad de colaboración mutua, donde sanan, acogen sus heridas y dignifican su ser de ciudadanos. Pienso que Colombia le está apostando mucho a ese ser con los otros y creo que hay instituciones muy valiosas, centros terapéuticos, la misma espera, espera de esas escuelas de paz y reconciliación, la OCAI, Fundación de Caminos de Identidad, iglesias, comprometidas con la causa social de la paz y la reconciliación en Colombia. Gracias. 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 Gracias.